Pregunta, ¿Puedo ganar dinero comprando esta impresora DTF? Por supuesto, la impresión de telas personalizadas es muy rentable. Muchos de nuestros clientes compran impresoras DTF y ganan alrededor de 10.000 dólares al mes. Una camiseta en blanco sale alrededor de 2 dólares y el costo de impresión es de 0,5 dólares. Después de imprimir, puede vender a los clientes al menos 15 dólares. La ganancia de una camiseta sería 10 dólares, aunque imprima 40 piezas al día. La ganancia de un día es de 400 dólares, entonces un mes sería 10.000 dólares.